A continuación, un joven deportista universitario nos habla del equipo de handball de la UAS. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es José Luis Espino Zúñiga, soy estudiante de la licenciatura en cultura física y deporte, a punto de culminar ya este semestre y practico la disciplina de handball o balón mano. Fue como en el 2013, 2014, hace como ya 8 o 9 años casi, y fue así como que por pura coincidencia, uno de mis amigos practicaba ya la disciplina en la preparatoria y él nos invitó a otro compañero y a mí a que lo acompañáramos a los entrenamientos. Entonces recuerdo bien que ese día que lo acompañamos, pues el profe que estaba ahí entrenándolos nos invitó y como que al inicio fue como de, pues no tenemos nada que hacer. Y ya pues me empecé a involucrar un poquito más en la disciplina y recuerdo que no transcurrieron ni que serían como dos meses y el equipo tuvo un juego de fogueo en la ciudad de Aguascalientes y me invitó el profe para que yo conociera un poquito más el deporte y yo creo que a partir de ahí fue donde me enamoré del deporte al ver la rivalidad que había o que siempre hay con Aguascalientes y desde ese momento fue que me enamoré de la disciplina y a partir de ahí no falté a los entrenamientos. Ese mismo año, en el 2014, participamos en Universidad Regional, solamente que la región que tiene Zacatecas, que es Zacatecas, Chihuahua y Durango, pues Chihuahua siempre ha sido una potencia a nivel nacional y fueron como cuatro años consecutivos donde había triple empate, nosotros le ganábamos a Aguascalientes, a Aguascalientes le ganaba Chihuahua y Chihuahua nos ganaba a nosotros y por diferencia de goles o pasaba Chihuahua o pasaba Aguascalientes, entonces siempre nos quedamos así como que a un pedacito de cruzar a lo que era la Olimpiada Nacional y en el 2017, que fue nuestro último año compitiendo para el estado en cuanto a la fase de Olimpiada, ahí sí logramos calificar a Olimpiada Nacional y quedamos me parece en sexto o en séptimo puesto. Y después entrar a la universidad, pues ahí competimos desde el 2016 y del 2016 a la fecha estuvimos clasificando a lo que fueron las universidades nacionales y nuestra mejor participación fue en el 2018, donde logramos ganar la medalla de plata en la Universidad Autónoma del Estado de México y después, bueno, se viene la pandemia y Conde para reanudar las actividades deportivas lanza lo que son los campeonatos nacionales de cada disciplina y ahí en el 2021 logramos obtener la medalla de oro. Yo creo que es algo como que bien, bueno, de repente complicado, pero todo está en la organización del tiempo obviamente de cada individuo, porque no solo es ir y practicar el deporte y la disciplina por el gusto, sino que es una responsabilidad que ahora sí que nos dan los entrenadores y la institución que nos respalda para poder estar obviamente compitiendo y apoyándonos para salir a las competencias. Pero yo creo que lo primordial es organizar los tiempos de escuela, entrenamiento, comidas y todo lo que conlleva la vida de un deportista para poder alcanzar un buen rendimiento deportivo. Mis objetivos, ahorita ya culmino yo lo que fue mi participación en Universidad Nacional y pues ahorita a corto o mediano plazo es igual, seguir representando a Zacatecas en los diferentes escenarios nacionales que aún nos quedan por competir y por qué no pensar en una selección mexicana que también está ahí la posibilidad de poder participar y pues yo creo que es el sueño de la mayoría de los deportistas a nivel no solo regional ni estatal, sino que representar el nombre de México y los colores a nivel internacional. No, pues muchas gracias a todas las personas que siempre han estado ahí apoyándonos a lo largo de todos estos años yo creo que son también los logros que hemos obtenido son de ellos por el respaldo que nos han dado obviamente a la institución y pues muchas gracias.